¿Quieres realizar una educación con enfoque ecosocial y no sabes por dónde empezar? ¿Ya lo estás haciendo y quieres conocer en qué puedes mejorar? Desde la red Vínculo Ecosocial, FUEM y Fundación SM, referentes en educación ecosocial e innovación educativa, hemos creado una herramienta online para evaluar el desempeño en educación ecosocial que está realizando tu centro escolar. También hay una versión adaptada a nivel aula. Es una herramienta digital muy sencilla, compuesta por breves cuestionarios que rellenan los miembros en la comunidad educativa. Esta herramienta te proporciona una valoración exhaustiva, pero muy gráfica y fácil de interpretar, del nivel de desempeño en educación ecosocial de tu centro o tu aula, recomendaciones para mejorar en cada uno de los indicadores evaluados y propuestas para priorizar entre las actuaciones de cambio. La herramienta está disponible en castellano y catalán en www.fuen.es barra diagnóstico. Descubre esta solución que te permite conocer el desempeño ecosocial tanto para docentes a nivel individual como para centros educativos. Además, si estás interesado, Fuente ofrece un servicio de asesoramiento específico para ayudar a tu centro a impulsar cambios y mejoras.